Ella es María Benavides, quien con la mirada profunda recoge cada una de las tablas con las que había construido su humilde vivienda en la transversal 41 del barrio Barranca. Y es que las lluvias de las últimas horas literalmente arrasó con todo lo de esta familia. La vivienda quedó reducida a escombros. Pues mi casa se me cayó, no supe más nada, ya estaba de alto riesgo y todo ahí. Eso fue esta mañana a las ocho y media, la mañana cuando pasó eso. La víctima se encontraba fuera de casa ayudando en una guardería cuando fue avisada por sus hijos de la tragedia. La niña que tiene 10 años y el niño que tiene 17 años. Son los únicos que ellos estaban acá en el momento. ¿Qué le pasaron? Sí, la niña fue llorando en la casa y me dijo, mami, la casa se cayó. Yo le dije, yo no lo puedo creer. Yo le dije, sí, mami, vaya, mira. ¿Y cuándo llegó? Sí, yo lo vi todo. ¿Cuándo llegó? Pues sí, me entró como una depresión fuerte, pero me pensaba que era mentira lo que yo estaba viendo. Esa madre cabeza de hogar no sabe dónde pasar a la noche. Dos de sus tres hijos fueron enviados a otra población mientras ella tiene un techo digno que ofrecerles. Sí, pues no. Prácticamente lo que yo tenía era la ropa y yo partí un huevo de meterme. Mis hijos ahorita están por ahí en un pueblito llamado Puerto Parra con una hermana. Yo lo único dos que tengo y el niño no sé a dónde me voy a pasar la noche. Acude a la colaboración de todos los ciudadanos de buen corazón. Que me colaboren para decir, puedo reconstruir mi casa. Lo único que le pido es eso. Yo quiero reconstruir mi casa porque la verdad estoy perjudicando a mis hijos, sobre todo en los estudios y eso. María Benavides es la madre del tenista Yurge José Pineda, de 17 años, quien actualmente tiene la oportunidad de pertenecer a la escuela de esta disciplina del Club Miramar. El joven ha traído grandes logros para esta ciudad. Si usted quiere ayudar a esta familia, puede comunicarse a los números 313-456-7906 o al 320-919-3522.